Bienestar lanza ultimátum, hagan esto en su pensión o quizá no haya pago. Autoridades del Bienestar ya lanzaron un ultimátum a derechohabientes de la pensión a adultos mayores de 65 y más. El boletín que circula en redes sociales oficiales de los machuchones que controlan los hilos de la pensión, en el cual se está estableciendo una fecha límite y la advertencia de que si ya ha cobrado su pensión normalmente, actualice su cuenta de pago por una tarjeta de bienestar y no se queden sin el pago de mayo y los próximos operativos o dispersiones de recurso. Importante que se queden hasta el final del video. Ok, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien, me complace comunicarles que ahí vamos agarrando ritmo, familia CNR, pues ya estamos conectando con el bienestar de los adultos mayores y personas con discapacidad, sembrando vida, becas y todos los programas de bienestar en general, por lo que en la emisión del día de hoy te voy a compartir la información relacionada con ese mentado boletín oficial que la misma secretaria de bienestar y sus delegados están difundiendo en medios de comunicación personales. ¿Ya sabes de qué hablamos? ¿No? ¿Sí? Bueno, antes de pasar con el informe, les pido que le den like al video, un fuerte like, esto para que podamos difundir la información en redes sociales y que llegue el anuncio, la noticia a todo México. Es importante que todos los adultos mayores conozcan sus derechos, los comunicados y toda la información en general para que nadie les pueda quitar su pensión. Déjeme saber en la caja de los comentarios de dónde nos ve y cualquier duda que surja o tengan. Ahora bien, es importante que escuches y leas hasta el final. Vamos con la información. La Secretaría de Bienestar Nacional, o sea, que aplica para todo México, bajo la responsabilidad de Ariadna Montiel, está lanzando una campaña para informar y notificar a derechohabientes de las pensiones bienestar para que pasen por su tarjeta del bienestar a uno de los miles de módulos que dicen ellos que hay más cercanos en su localidad, mismo que podrán ubicar entrando a la página oficial del Gobierno de México. A continuación se las paso y de todos modos se los estoy dejando en la descripción del video. Como bien se sabe, la próxima dispersión de recursos o el inicio de operaciones del operativo de pago 3 que contempla en los meses de mayo y junio dará inicio en los primeros días de mayo, por lo que es necesario que se cumpla con el requisito obligatorio de tener una tarjeta de bienestar para poder cobrar. Es decir, que si tienes una tarjeta de Banamex o BBVA Bancomer, ya no les van a depositar su pensión en esos plásticos. Ahora se les va a entregar de manera directa el dinero sin intermediarios, sin esos bancos intermediarios, es decir, desde la hacienda pública a su cuenta bancaria. Respecto a los demás bancos, Santander, Banorte y todos los demás, aún no ha salido informe. Ustedes despreocúpense, van a seguir cobrando normal. Ok, la fecha del ultimátum se programó para el último día de abril, por lo que es fundamental que si tú escuchas o lees esta información, compartas el video en tus redes sociales para poder informar a todos los derechohabientes que se encuentran en esta situación y sepan qué es lo que tienen que hacer para que sigan cobrando normal su apoyo económico bimestral y no se vean afectados económicamente. El mensaje es el siguiente. Urgente, adultos mayores, si recibes tu pensión adulto mayor a través de un banco privado, recuerda que solo tienes hasta el 30 de abril para recoger tu tarjeta del bienestar. No lo dejes pasar, ya que podrías quedarte sin tu apoyo económico bimestral. Ese es el comunicado que está circulando. Ok, consulta dónde se ubica el módulo de bienestar más cercano a tu domicilio con tu Curve a la mano ingresando en HTTPS diagonal diagonal gov.mx diagonal bienestar. Repito, ese enlace se lo estoy dejando en la descripción del video. Finalmente se les está recordando que el monto de pago que próximamente verán reflejado en sus cuentas bancarias de la tarjeta del bienestar del Bambien es por cuatro mil ochocientos pesos y en enero de dos mil veinticuatro será de seis mil pesos tal y como lo ha venido anunciando el presidente López Obrador. Entonces se les está invitando a todas y todos los adultos mayores que lean o escuchen este video mensaje a que compartan información en las benditas redes sociales para que la noticia llegue a oídos de todos los adultos mayores. Ok, tema aclarado. Lo que veremos en el próximo video es que los servidores públicos que legislan pues ya están analizando un tema súper importante de las pensiones bienestar pues están buscando reducir la edad para que más mexicanos se puedan incorporar al apoyo económico bimestral pasando de los sesenta y cinco años a los sesenta. Antes era de los sesenta y ocho años nada más la pensión AMLO la redujo hasta los sesenta y cinco y estos fulanos dicen que van a reducir hasta los sesenta años para que las personas que tengan esa edad en adelante puedan solicitar incorporarse a un apoyo económico. Entonces eso estaría genial de aprobarse en este año los nuevos incorporados derechohabientes podrían cobrar sus cuatro mil ochocientos pesos o si se pospone hasta dos mil veinticuatro cobrarían seis mil bimestrales. El proyecto está ahí. Las iniciativas de reforma que quieren reducir la edad para acceder a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores son a nivel local y a nivel nacional. Pero todo eso y más se los voy a comentar a detalle en el próximo video. Y por último recordarles que estoy comprometido con su bienestar y seguridad informativa. Siempre pues trato de proporcionarles el contenido que más les sea útil y relevante para ustedes. Mil gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerda aplicar la regla 4T. Démosle like al video, comentemos y compartamos. Nos vemos en la próxima emisión video y pues nada hasta pronto. ¡Gracias!